Bueno, muchas gracias, querido compañero. Hemos llegado a la última intervención de la segunda jornada de esta cumbre histórica. Quiero, bueno, agradecer a todas las delegaciones que han participado, está llegando nuestro presidente saliente, presidente Rohani. Y efectivamente, quiero agradecer todas las intervenciones que de manera libre han compartido sus posiciones firmes sobre los asuntos globales de la actualidad, de la lucha de nuestros pueblos y de la actualidad mundial. Quiero agradecer el enorme esfuerzo que han hecho nuestros funcionarios, embajadores, cancilleres para avanzar hacia esta cumbre histórica, para acercar posiciones. Comparto la visión de gran exigencia autocrítica, que expresaron prácticamente de manera unánime todas las delegaciones la necesidad de revitalizar nuestro movimiento y ponerlo a la altura de las grandes causas de este momento de la humanidad. De la lucha contra el terrorismo, en todas sus formas, ir a las causas profundas. De la lucha contra la paz, la estabilidad política, de la lucha por el papel preponderante de nuestros países en el desarrollo económico, en la distribución de las riquezas, en el acceso al financiamiento, en el acceso a un comercio justo, del derecho de nuestros países para seguir invirtiendo en la construcción de una educación pública, de calidad para nuestros pueblos, de sistemas de salud, de sistemas culturales que levanten la identidad histórica de nuestros países. Creo que el debate hoy y el transcurso de esta jornada, de esta semana, de septiembre de este año 2016, ha permitido fortalecer, revitalizar la confianza colectiva que tenemos en el futuro del movimiento de países no alineados. Y se ha sentido un brillo especial, nuevo, que permite reforzar la posición común de superarnos en calidad y en capacidad de influencia para atender y resolver los conflictos de carácter mundial, de carácter regional, de carácter subregional y para avanzar hacia un nuevo sistema de Naciones Unidas, verdaderamente democrático, donde se pueda ganar, como estoy seguro, vamos a hacerlo, un sistema de Naciones Unidas más equilibrado, más democrático, al servicio de la paz, no al servicio de lobbies que imponen criterios de derechos humanos parcializados, denigrantes a veces hacia la cultura de nuestros pueblos, o que quieren imponer sus esquemas de guerras o sus esquemas intervencionistas de cambio de régimen y de gobierno mundial por parte de una sola superpotencia. Creemos que es el tiempo de los pueblos del sur y así se ha sentido en el discurso de cada una de las delegaciones. 137 delegaciones que demuestran la vitalidad de este movimiento de países no alineados. De Bandung a Margarita ha pasado una importante historia, pero en Margarita llegó el espíritu original de Bandung, así lo creo, así se lo dije a la delegación de Indonesia en las bilaterales que pudimos compartir y desarrollar. Así que quiero felicitar a nuestra hermana Acerbayyan, quien ha sido designada como sede de la próxima cumbre del movimiento de los países no alineados y se incorpora a la troika de dirección, coordinación y conducción de nuestro movimiento junto a la República Islámica de Irán. Ahí estaremos, Irán, Acerbayyan y Venezuela juntos en la troika de dirección. Felicidades Acerbayyan. Igualmente, quiero dejar constancia, se ha tomado nota de la reserva del párrafo cuatro 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 nueve hecho por los países de la ASEAN. Agradezco su comprensión, su cooperación y pido toda la confianza a la presidencia que vamos, hemos empezado a ejercer a partir del día de hoy. Así también quiero dejar constancia y agradecer el apoyo que hemos recibido de la propuesta hecha en la sesión del día de ayer de los puntos contentivos en el informe de la Comisión Sur. Hemos creído necesario elevar la consulta para la toma de decisiones al Buró de Coordinaciones en Nueva York, sobre todo porque a partir de esta semana se va a desarrollar las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y vamos a tener oportunidad para seguir conversando, consultando y buscando el consenso necesario. Insisto y pido todo el apoyo del Movimiento de Países No Alineados, la necesidad de tomar con fuerza y con nueva vitalidad para esta nueva etapa las propuestas hechas por la Comisión Sur designada en 1986 en Arares, presidida por ese líder, expresidente de Tanzania, Julius Neyere. Le ha llegado la hora a esa propuesta. Si es verdad que las hizo por allá en el año 86, 87, 90, no fueron las mejores condiciones de la década del 90 llamada la década perdida del mundo unipolar. Hoy sí creemos que están dadas las condiciones óptimas para retomarlas y así agradezco todo el apoyo recibido en la jornada del día de ayer y del día de hoy. También quiero agradecer al pueblo de Margarita, al pueblo del Estado Nueva Esparta, aquí en esta isla, en esta tierra, que como ustedes han podido constatar y nos han hecho saber, es un pueblo noble, hospitalario, solidario, quien ha brindado toda su cooperación para el éxito absoluto de esta cumbre número 17 que ha sido una cumbre victoriosa en relación a los grandes objetivos de solidaridad, acercamiento, unión de nuestros pueblos. Gracias a la juventud venezolana que ha estado acompañando con sus bailes, sus cantos, su alegría, sus banderas, todos los eventos de esta cumbre durante toda la semana. La juventud es un mensaje muy claro hacia el futuro. Quiero decirles que efectivamente el desarrollo de esta cumbre nos ha traído grandes recuerdos de nuestro comandante fundador, nuestro comandante infinito, Hugo Chávez Frías. Este documento que ustedes ven en mi mano fue el documento escrito por puño y letra, por su propia mano, que dejó con el nombre del plan de la patria. Pudiéramos decir es su testamento político, escrito para la última elección electoral que participó y que lo dejó como comandante invicto por siempre, en año 2012. en este documento nos dejó un legado que se ha visto aquí con entera vigencia y que sentimos muy vivos. Definió cinco grandes objetivos para el desarrollo de nuestra patria. Le dio el carácter histórico a esos cinco grandes objetivos. y el cuarto objetivo lo redactó de la siguiente manera. Contribuir en los años por venir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Conforme al mandato del libertador Simón Bolívar, la política exterior de la revolución bolivariana desplegará todos sus esfuerzos para cito a Simón Bolívar comillas obtener el sistema de garantías que en paz y guerra sea el escudo de nuestro nuevo destino cierro comillas dice Hugo Chávez en esta redacción esto es un entorno internacional que garantiza la independencia de la patria para el pleno despliegue de un proyecto nacional soberano. Más adelante en el desarrollo de este cuarto objetivo central de carácter histórico redacta de su puño y letra lo siguiente objetivo nacional 4.3 continuar impulsando el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar sin dominación imperial y con respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos y más adelante un objetivo específico en relación numerado de la siguiente forma cuatro en el seno del movimiento de países no alineados M-AL con miras a la realización de la cumbre número 17 de jefes de estado y de gobierno en Venezuela hoy podemos decir que este pensamiento esta doctrina esta fuerza espiritual ha guiado nuestros esfuerzos y podemos decirle al espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez tu legado está vivo misión cumplida misión cumplida gracias a ustedes queridos hermanos y queridas hermanas quiero decirle desde nuestro corazón compañeros jefes de delegación presidentes presidentas algunos presidentes han salido ya rumbo a Nueva York a los eventos que se van a desarrollar a partir de esta semana jefes y jefes de delegación quiero decirle que nuestro pueblo de corazón ha visto en vivo y directo a través de Telesur y de las televisoras ha visto los debates todas las intervenciones han sido transmitidas porque nosotros creemos profundamente en la construcción de una cultura de paz en una nueva cultura política y que la conciencia de un pueblo es el arma más poderosa que hay contra tantas campañas de mentiras que hay de Venezuela en el mundo contra tanta guerra psicológica para destruir esta trinchera de dignidad revolucionaria que es la Venezuela de Bolívar la Venezuela del comandante Hugo Chávez quiero decirle desde mi corazón cuenten ustedes con la República Bolivariana de Venezuela para dejar el alma para dejar la vida para dar todo lo que nosotros podamos dar en función de los intereses y la revitalización definitiva de nuestro movimiento de países no alineados muchas gracias a Irán por el esfuerzo que ha hecho y con las facultades que me da el desarrollo de esta 17 cumbre doy por aprobado con las notas debidas el documento final la declaración de Margarita y doy por clausurada en este momento la cumbre histórica número 17 muchas gracias queridos hermanos queridas hermanas que viva la patria humana gracias 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 gracias